En una noche oscura de terrible tempestad, cruzando por el valle iba un vaquero en su corsé, de pronto vio en el cielo con radiante claridad rebaño de mil vacas. ¡Panta lácteos! ¡Pelo cugre clamor! ¡Los ojos de esas bestias eran brazos al mirar! Los cascos de sus patas entelleaban al pisar Sus trágicos bramidos tenían algo de infernal Sus cuernos eran negros con brillo de metal El lugo reclamó Detrás de la manada cabalgando sin cesar Jinetes celestiales la trataban de alcanzar Y entonces el vaquero solitario oyó una voz La voz de su conciencia como una maldición Arre, arre, arre Queremos lo que es la voz Si quieres salvar tu alma y saber lo que es la paz Tú debes apartarte por tu bien de la maldad Si no tendrás por fuerza que venir siempre detrás Arre, 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 arre Leyenda de un jinete que ganó casi necesar Cumpliendo la condena de cruzar la eternidad Por traicionar en vida lo que fue su gran amor Sembrando llantos en otro corazón Y a la cima de la momento Jinetes por el cielo van Y no se detendrán Detrás de aquel jinete van diablos en tropel Que gritan y castigan sin descanso a su porcel Son tanto los amores que en su vida traicionó Que nunca encontrará perdón En otro corazón Y pilla a él Jinetes por el cielo mal Y no se detendrán Pusieron rosas rojas en memoria de su amor El cielo se ha encendido con un bello resplandor Y ya la enamorada le ha sabido perdonar Borró su culpa la oración Y por fin descansará Y pilla a él Jinetes por el cielo mal Y no se detendrán Leyenda de un jinete que galopa sin cesar Cumpliendo la condena de cruzar la eternidad Por traicionar en vida lo que fue su gran amor Sembrando llantos y dolor en otro corazón Y pilla a él Y pilla a él Jinetes por el jinete que galopa sin cesar Y no se detendrán Y pilla a él Y pilla a él Y pilla a él Jinetes por el cielo mal Y no se detendrán Y pilla a él Y pilla a él Jinetes por el jinete que galopa sin cesar